Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy les traigo vlog en colaboración con Freshly y digo en colaboración con Freshly porque les voy a dejar un descuento que es para flipar Dicho esto, me sorprende que en pocas semanas, algunas veces, se concentran los mismos mensajes por diferentes personas y las últimas semanas se repetía el hecho de menos tu get ready with me y claro, yo este año no he tenido nada que celebrar, pero si es verdad, que se los había contado por aquí que me había propuesto lo de salir a cenar, o sea, no siempre, no siempre, pero siempre que pudiera o me apeteciera salir a cenar, total, que se vino una amiga que hace mucho tiempo que ha estado, bueno, una amiga desde que tengo 4 años, ¿vale? Bueno, yo he salido con papá Arturo a cenar, creo que tienen algún get ready with me de cena con Arturo pero voy a aprovechar que me voy a cenar con ella y nada, y dije, bueno, pues como lo echan de menos, lo voy a preparar si quieren get ready with me de navidad o de fin de año, podemos hablarlo, podemos hablarlo, podemos negociarlo pero no sé qué pasará porque cae un poquito mal este año, pero si tienen alguna idea, alguna sugerencia, oye, comentarios por favor así que nada, me voy a quitar estas pintas que yo tengo, me voy a peinar, no me tengo que lavar el pelo, ¿vale? solo me lavo el flequillo, porque así queda como efecto más limpio, me peino un poquito y me maquillo y les enseño también el vestido que me voy a poner, que claro, tengo tanta cosa yo así, como para salir de fiesta como si saliera todos los días, que la elección va a estar complicada pero me voy a guiar por la única cosa que es inteligente, que es no pasar frío no quiero pasar frío porque me oyen, ¿verdad? me oyen, pues no quiero pasar frío entonces tengo una idea en la cabeza, ahora me cuentan ustedes, porque con lo que dudo es con los zapatos bueno, a ver, una cosa, secador GHD, por si me van a preguntar si es el nuevo, no me acuerdo cómo se llama bien, un descubrimiento que he hecho, ¿vale? si me cepillo el pelo con este cepillo de aquí, no se me encrespa a lo mejor usted ya lo sabía todo el mundo, yo no lo sabía, ¿vale? entonces tengo este, versión finita y la versión ancha y luego para peinarse el flequillo, que también me lo preguntan mucho, pues pueden usar este cepillo también no sé si lo verán, está todo yo no de pelo, ¿vale? ok, no pasa nada el flequillo se lo tienen que peinar hacia abajo, así, ¿vale? y luego se pasa en el secador y entonces luego cuando hagan así, ya se les queda hacia aquí de todas maneras, yo tengo un problema, es que tengo un remolino, no sé si lo llegan a ver, tengo ahí un medio remolino entonces yo luego me lo repaso con la plancha, pero como me estaban preguntando una vez por el tema del baby hair, este que se llama, el que te sale por aquí a veces que queda fatal pues con esto, con este cepillo, o con un cepillo de dientes viejos que ya no usen o con el de las cejas, se pasan un poquito de laca, se pasan eso por encima por si no tienen, ¿vale? porque hay uno que es específico que lo pueden comprar pero si no tienen y están apurados, pues con eso en casa lo pueden hacer entonces nada, yo el pelo ya les digo, lo tengo limpio, que no me lo voy a repasar ahora porque si no, no me podemos liar, después ya me acabo, como me voy a pasar la plancha pues ya me acabo después de pinar bien el flequillo voy a pasarme una toallita, les recomiendo estas de aquí que son de celulosa y así evitan usar los típicos algodones y ya está, una vez la usan, miren esto se moja, se va haciendo así grandito luego esto, después de usarla, la vuelven a lavar, la dejan secar y la pueden volver a usar entonces ni tienen que usar toallas de casa que además son bastante ásperas ni usan algodones que son más contaminantes y ahora me voy a poner un poquito de desmaquillante aquí, líquido solo para quitarme los excesos y poder volver a maquillarme yo no sé ustedes, pero a mí con el frío, joven en verano por el calor se me seca la piel y en invierno por el frío se me seca la piel, no entiendo tengo épocas también, lo ven que está todo sucio, ¿verdad? pues miren sin nada, solo con el agua vaya, que esto lo dejan secando, que se seca rapidísimo y lo vuelven a usar importante para que el maquillaje dure y no se cuarte hidratar muy bien la piel estoy como papeando durmiendo en mi casa, pero la vida pasa voy rápido porque no cuento mucho tiempo vamos a maquillar la base me la voy a aplicar con las manos es un poquito subidita de tono, por si me ven morena pero no me importa contorno de ojo está bien, yo tengo días en los que no uso nada de brochas que otros días en los que la uso toda vamos a coger esta brocha, esta en realidad es como para el iluminador o sea que no, esta no la vamos a coger, vamos a coger esta este es el, o sea, esto es lo que yo siempre, el trucazo que ustedes tienen que tener siempre que se vayan a maquillar, aunque sean así como muy torpes no pasa nada primer truco, yo no soy maquilladora, ojo, ¿vale? en todo el ojo nos damos una base que sea clarita para unificar el tono, porque siempre lo tenemos pues un poquito más negrito más marrón, más rojito entonces un tono neutro, como si fuera un beige únicamente para que los colores que nos vayamos a poner después se vean realmente como se tienen que ver entonces, bueno, pues yo me voy a poner simplemente para unificar ahora, en lo mismo que nos acabamos de poner nos vamos a poner ya, pues, esa gama de colores que vayamos a utilizar entonces, como yo me voy a poner, dije, algo oscurito voy a ponerme tiene que tirar para negro o que combínen con el negro, entonces voy a evitar los marrones me voy a poner este, por ejemplo, que se llama Lulabye vamos a ponernoslo por aquí, por todo porque el resto del ojo me lo voy a poner más tirando a negro ahora, con otra brocha también lo pueden hacer con el dedo, ¿vale? yo lo voy a hacer con brocha, pero lo pueden hacer perfectamente con el dedo me voy a poner el oscurito de la Sweet Peach voy a usar uno por primera vez esto puede ser un problemón de la Xtable de la Xtable de la Xtable y nos lo vamos a poner aquí yo creo que estoy usando la brocha al revés pero bueno, da igual y ahora con el dedo voy a coger este de aquí que se llama Delirium no sé si lo llevan a ver ahí y ahora con el meñique que me queda limpito le voy a poner un poquito de brillo por aquí a ver cómo por qué me lo hago mi amiga me dijo no te arregles mucho vale, con esta voy a difuminar ¿esta es la de difuminar? I don't know se difumina hacia adentro eso sí que lo sé eyeliner normalmente uso uno líquido pero lo tengo lejos así que vamos a usar este de aquí otro truco si no saben hacerse el eyeliner o les queda mal ustedes hacen la raya y luego por encima se pasan un pincel que sea como por ejemplo una cosita que sea como esta se lo pasan así por encima y ahora arreglan y así lo difuminan y queda más bonito por abajo me voy a poner este por dentro que es como dorado hasta que no haya máscara de pestañas parece que uno no ha hecho nada ahora contouring contouring no tampoco es un contouring entonces yo voy a usar la misma brocha por aquí ustedes no saben la que tengo armada hoy aquí debajo colorete y ahora me voy a poner tiro nuevo que va así como líquido uy no sé si lo ven ahí se ve bonito no se lo traigan mucho para adentro porque si no parecen heavy ay no me eché polvos compactos pues lo siento ya en un momento highlight iluminador voy a usar este de identity que tiene tienen tres tonalidades vale yo tengo las tres cada una por una cosa pero yo les diría que aprovechen los descuentos y se compren el pack de tres que pasa a la ceja la ceja venga y por último los labios ahí este nos pasamos al pelo a ver el truco para que los dos te queden igual es que tú te lo traes para acá abajo y haces así va lo que pasa que a mí ese no me encanta yo como lo hago es así yo como este mechón de pelo a ver si me ven y hago así le doy una vuelta para atrás ven y ya queda ahí cuanto más corto sea el flequillo más aguanta este pelo se me viene para adentro entonces vamos a hacer que me vaya para atrás ¿vale? a ver si lo consigo pero ven no está igual bueno ahora parezco en la vida y la bestia cuando le ponen los tiros de usones a la bestia pues ahora parezco un poco bestia pero luego esto se va bajando así que no se preocupen este es el maquillaje ahora cremita en el cuerpo bueno aceite en el cuerpo y me voy a poner mi producto favorito para el cuerpo que muchas de ustedes sobre todo las que me siguen por Instagram ya lo conocen que es el Golden Radiance Potty Oil de Freshly 100% ingredientes naturales luces estrías manchas marcas de rafinamante antiestrías anticeguríticos o sea bueno tiene un montón de propiedades pero a mí sobre todo lo que más me gusta es la aplicación porque te lo pones bueno ahora me lo pongo y lo grabo también se absorbe súper rápido te deja un acabado en la piel súper bonito porque la piel se ve hidratada esto lo pueden usar también si están embarazadas que yo lo usé en mis dos últimos embarazos y luego me lo pongo en todo el cuerpo o sea literalmente me lo pongo en todo el cuerpo incluso de rodilla para abajo tobillo o sea en todo me lo pongo en todo y lo que les iba a decir ahora vienen con estos packs de aquí especiales para navidad estos son unas pegatimitas que te vienen entonces yo lo que les voy a recomendar es mis dos productos favoritos son el Golden Radiance Potty Oil y el Blue Enzymatic Serum que me lo voy a poner después cuando venga me desmaquille y demás porque es el último paso que me hago que para mí ese producto fue un descubrimiento o sea para mí la piel es un antes y un después con ese y noto muchísimo cuando lo dejo de usar lo noto muchísimo pero les aprovecho para enseñarles pues eso como viene el pack para navidad para que aprovechen y le pidan a Papá Noel porque llega rápido o a los reyes pues su su regalito de Freshly vale y que lo aprovechen porque ahora tienen un 25% de descuento con mi código MARLIN25 vale se los voy a dejar en la cajita de información les voy a dejar también el enlace y por si quieren más información de los productos pero de verdad que yo estos productos los repito todo el tiempo el Golden Radiance Body Oil y este de aquí que es el Blue Radiance Enzymatic Serum que bueno no sé si lo llegan a ver está por aquí debajo y todo o sea todo el rato lo voy reponiendo vale y aunque ponga serum esto bueno se los voy a explicar después vale así siguen viendo el vídeo pa 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 perdón por estar aquí enseñándoles mi escote pero creo que los brazos lo van a ver mejor vale voy a ponerme en uno sí y en otro no bueno pues miren la diferencia se ve como ese acabado hidratado súper bonito pero no es nada pegajoso o sea no es nada pegajoso y huele súper rico también y luego miren este brazo no estoy enseñando tricel tampoco pero bueno ahí ven ven el color o sea a mí lo que me sorprende es el color es que incluso te deja como si estuvieras morena me voy a poner en el resto del cuerpo y vamos corriendo a vestirnos hay una realidad tengo frío tenía varias opciones de hecho me apetecía mucho me apetecía mucho ponerme este porque me lo puedo poner con medias y con botas pero esto me da pereza voy a acabar poniéndome el vestido choni vale porque es el típico que yo lo veo en la tienda y digo que horror pero lo vi online no mentira se lo vi a Rocio Osorno y dices ay que mono además así con hombrera manga larga yo que soy tan friolera pues nada me lo voy a poner que tiene tonos que tiene tonos fucsias rojos y verdes que se llevan un montón y luego de base el negro que lo que hace es que nos ayuda a combinarlo y a sacarle partido unas medias cristal me las podría me la podría poner tupida pero tupida no me encanta es como me parece más como más para diario y para la noche pues siempre enseñar un poquito de pierna me apetece más esta es así vale que te da como ese aspecto un poquito más oscuro pero se sigue viendo la pierna son de calcedonia y luego de zapato creo que me voy a poner botín porque si me pongo la bota alta que me apetecía igual ya parezco muy choni pero bueno ahora ustedes me dicen ah y debajo de esto para el frío obviamente me pongo una camisa o sea una camisilla tipo abuelito o de manga larga ahora botín y chaqueta bueno pendientes me puse argolla y estaba buscando unos botines pero no los encuentro son unos botines cortos entonces las opciones son o este tacón o esta bota larga que es la que les digo que igual queda un poco choni pero bueno me lo voy a probar y este con las botas altas pero igual también se deben ir más calentitos porque luego me pongo o chaqueta esta de aquí que también me preguntaron que donde era pero tiene un montón de años ya ya estaría así que me voy corriendo bueno ya llegué el sitio si algún día viene a Tenerife o si son de Tenerife totalmente recomendados pereza máxima pero luego siempre soy muy constante con mi rutina de noche aunque sean las dos y media de la noche las dos de la mañana el otro día me dieron las tres y me desmaquillé a las tres de la mañana no me voy a la cama sin desmaquillar y sin hacerme mi rutina la rutina de belleza que yo tengo es la coreana que son 10 pasos no siempre son 10 pasos vale son tal y me parece una rutina bastante versátil porque no tienen por qué ser concretamente productos coreanos vale pero si seguir esos pasos no me voy a enrollar tampoco tienen vídeos en el canal contándoles un poco sobre la rutina de belleza coreana tanto de día como de noche se los dejo por algún lado para que los vayan ahí investigando y nada yo me voy a desmaquillar y les voy a enseñar el que es para mi también es uno de los pasos más importantes para tener una piel sana estoy bucando el pelo pero no quiero salir porque si no voy a despertar pero ya mañana me toca la gordo así que da igual primero aceite ahora espuma con las manos porque tengo el pelo limpio voy a poner un poco de esencia y ahora si les hablo del segundo producto de Freshly que es el que también uso siempre Blue Radiance Enzimatic Zero vale este de aquí que lo que hace es eliminar todas las células muertas y renovar la piel lo puedo usar todas las noches pero solo se puede usar de noche vale y al día siguiente tienen que lavarse la cara no vayan a salir tal cual o se empiecen a aplicar sus productos sino se lavan la cara y luego se aplican los productos vale viene así tipo ampolla yo me lo pongo aquí en la mano vale muchas veces en vídeo me ven que me lo pongo así directamente pero es por la comodidad de grabar vale pero se lo ponen en la mano así vale y aplicamos no huele muy bien no es un producto que huele muy bien pero cumple su función y de verdad cuando tienen así todas estas rojeces granitos caspitas esto por ejemplo es una herida que me hice y ayuda a que se seque más rápido y luego a evitar que se quede la marca así que hay que ser constantes para todo eso entonces bueno se lo ponen como último paso y les vuelvo a recordar que tienen código de descuento mariline 25 25% de descuento mis dos productos favoritos el golden radiance body oil y el blue radiance enzimatic serum y encima ahora por navidad vienen unos packs especiales y ya vienen como o sea ya vienen hecho ustedes no tienen que pensar en nada ya sea que lo quieran para ustedes o que lo quieran para regalar o sea así están seguros les dejo toda la información en la cajita de información y nada y me voy a tomar algo calentito y nada espero que les haya gustado espero que les haya servido ya saben que cualquier duda cualquier cosa que ustedes quieran saber me la pueden dejar en comentarios y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que no sé si será de otro vlog así pero rollo navideño de cosas de mi casa o o no sé o quieren otro get ready with me de cara a navidad fin de año las dejo elegir ustedes mandan así que escriban en comentarios lo que digo siempre si les ha gustado no olviden darle pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo un besito no olviden de suscribirse al canal 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 no olviden de suscribirse al canal